Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí una vez más en charlas en vivo con Roxana. Bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias. Quería decirles a todos que es un gusto que estén nuevamente aquí por esta nueva modalidad YouTube. Así que a los que se están sumando, muchísimas gracias por acompañarnos y les pido que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para que puedan recibir las otras charlas, talleres, conferencias y cursos que vamos a ir haciendo acá vía YouTube. Y les pido que nos acompañen en nuestras redes sociales y nos den los gustos para que estemos conectados. Hoy vamos a hablar de un tema que es nuevo, especialmente por estas latitudes. Y para eso recibimos a una amiga, Andrea, es Andrea Niño Vargas. Esa es consultora, consultora para y especialista en gestión de las buenas prácticas industriales en seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad y responsabilidad social. Además, es directora de INOMIN, consultora, fundadora de la Escuela de Entrenamientos de Emergencias Industriales y Sanitarios del Perú. Ella es colombiana, pero ya adicta en Perú. Y es además conferencista internacional y autora de la metodología andragógica Qatar, te lo explico con plástica y te lo explico con Anonymous. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Yo estaba pendiente de tu presentación, Jessy, ¿y quién es ese personaje que estás entrevistando? Bueno, muchas gracias, Roxana, por tu invitación a través de Fogland y Eureka. Muchas gracias. De verdad que estoy muy emocionada de estar en tu canal y poder llegar a las buenas prácticas en todo Latinoamérica. Gracias por tu invitación. Bueno, la verdad que a mí me encantó el tema, la charla de hoy. La charla de hoy es Herramientas andragógicas para la prevención de riesgos laborales y emergencias sanitarias. Es medio largo el tema, es medio largo. Pero bueno, la verdad que es muy interesante y habría que decirle a la gente qué es la andragogía. Lo pronuncié bien porque yo estoy perdiendo. Sí, 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 estamos ensayando y es un poco complicado. Y tú decías la andragogía es un tema nuevo para nosotros, pero realmente es una ciencia muy antigua, prácticamente es un arte, una ciencia que nos ayuda a nosotros a tener resultados óptimos cuando queremos enseñar al adulto. Entonces, la andragogía tiene un padre muy especial, es el doctor Knowles. En ese entonces, pues, él trató de investigar mucho el tema de cómo enseñarle al adulto, de manera que el conocimiento se quedara y de qué manera se puede enseñar a un adulto, porque es totalmente diferente enseñarle a un adulto o a un niño, ¿no? Y él marcó mucho esa gran diferencia, ¿no? De que la pedagogía es la enseñanza o el metodologías para educar a un niño, a un adolescente, y la andragogía son las metodologías para enseñar a un adulto. Y, pues, te cuento que cuando empieza todo este tema, yo tú me decías, yo llevo ya casi, no, bueno, no voy a decir cuántos años, pero sí investigando mucho tiempo el tema de la educación, el tema de cómo llegar a los trabajadores, cómo llegar a los estudiantes profesionales, sobre todo los que se van a dedicar a la prevención de riesgos laborales, a la gestión del medio ambiente, a la calidad de los procesos, y también en temas relacionados a las buenas relaciones comunitarias, que hace parte también de la responsabilidad social que tienen las empresas por las actividades que realizan. Entonces, yo desconocía, te cuento, yo desconocía el tema de la andragogía, hasta que en todo este tiempo de investigación, de desarrollar metodologías, pues, te cuento que encontré como una fórmula, una fórmula que me permitiera desarrollar unas estrategias para garantizar la calidad de la educación, la calidad del conocimiento, y sobre todo con estos temas tan puntuales que son importantes, y hoy en día, pues, más aún, en temas de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, te cuento que en la búsqueda, primero, te voy a decir la verdad, primero encontré la fórmula, y luego empecé a darme cuenta que lo que yo estaba desarrollando era una estrategia andragógica, la cual estaba cumpliendo con los principios fundamentales de la andragogía. Yo lo desconocía después de que empecé a investigar un poco más de la andragogía, que es difícil de pronunciar, pero te cuento que la andragogía es una serie, pues, de estrategias y metodologías que se pueden aplicar en todas las ramas, en todas las ramas de la educación, en todo lo que tú quieras enseñar, y pues, yo encontré esa fórmula en la cual, hasta que no la comprobé, la verifiqué y obtuve resultados, pues, no podía divulgarla, porque tú sabes que es muy importante que lo que tú desarrollas en un tema tan importante es la responsabilidad de la educación, de verdad que genere metas y objetivos de cumplimiento, ¿no? Si yo quiero que un trabajador, si quiero que el trabajador conozca, por ejemplo, cuáles son los síntomas para tener en cuenta qué es lo que debo hacer en el centro laboral cuando llego a presentar un síntoma relacionados al COVID-19, pues, yo por lo menos he recibido una capacitación donde me dicen cuáles son esos síntomas, cuáles son las medidas y protocolos que debo tener en el centro laboral para contener, ¿no?, prevenir contagios, qué es lo que debo hacer cuando tenga o presente unos síntomas en mi organización, también, pues, eso hace parte también de la socialización que das tú a los trabajadores para que adquieran ese conocimiento y que se aplique realmente en la empresa o se mejoren los procedimientos. La verdad que hoy, como nos tocó a todos por sorpresa, por esta pandemia, nadie se lo esperaba. En muchos lugares, y reconozco que acá en Tucumán y en la Argentina, quizá las empresas grandes sí, pero por ahí las pequeñas y medianas empresas y los negocios que tienen uno o dos empleados, es como que no toman conciencia real de lo que, de la importancia de prevenir un riesgo laboral o de prevenir alguna emergencia sanitaria grande, o sea, no están tomando conciencia realmente de los costos también que se van, ¿no?, de no prevenir. O sea, yo creo que es una muy buena herramienta esta para empezar a usarla y empezar a pensar en prevenir e informar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en los temas de los protocolos que nosotros también asesoramos a las empresas para hacer los protocolos, no solamente es tener ese documento en donde dice tengo estos protocolos o la autorización que necesito a las entidades correspondientes, sino que también el trabajador en ese lenguaje tan técnico que a veces implementamos de una manera sencilla se le explique al trabajador. Aquí tengo mi caja de herramientas, así que te voy a ir sacando como herramientas para mostrarles, ¿no? Mira, aquí tengo el COVID-19 en plastilina y aquí tengo a Manuelito, el ergonomito, este es mi compañero de trabajo y les explico a los trabajadores, tú puedes decir, ay, no, pero es que estoy generando un impacto de una vez yo te vi la cara y te cambió el concepto, ¿no? Estoy generando un cambio, una manera diferente de capacitar y estoy generando una motivación también en esa parte de la capacitación, el por qué es importante mantener el distanciamiento, qué distanciamiento debo tener, qué tipo de equipos de protección debo utilizar según el contacto directo que tengo con los trabajadores, cómo debo utilizar la mascarilla, la careta facial, cómo debo hacer limpieza y desinfección de estas mascarillas. Entonces, se le enseña al trabajador de una manera andragógica, donde se le da el conocimiento, la aplicación, cómo lo debe hacer y también, también se le escucha al trabajador, porque ellos son los que tienen la experiencia, el conocimiento en sus actividades y su conocimiento es fundamental, también como herramienta de prevención. Entonces, todo lo que te estoy hablando aquí es parte fundamental de los principios de la andragogía y cuando yo hablo de la metodología y la fórmula que te estoy diciendo, ¿no? Te cuento que esta metodología la hemos aplicado en Colombia, la hemos llevado a Ecuador y obviamente aquí Perú que me ha acogido, que agradezco también parte de la adopción que me ha dado este país tan maravilloso. Se ha aplicado ya varias empresas en sectores donde hay actividades de alto riesgo y ha generado un impacto positivo. ¿Por qué? Porque al aplicar la metodología que tú hablaste, ¿no? Catar, ¿no? Esas letras tienen un significado muy importante cada una porque genera como unas llaves, son llaves que nosotros hablaríamos de bloqueo y etiquetado con energías peligrosas. Quiere decir que cada concepto tiene que generar el cumplimiento de un objetivo. Catar significa conocimiento, aplicación, toma de conciencia y retroalimentación. Son las primeras iniciales de lo que significa Catar. Me di cuenta que en el momento que se aplicaban metodologías, otros tipos de metodologías muy importantes, me di cuenta que solo se cumplía con uno que otro principio de la andragogía. Entonces, claro, las personas son muy escépticas, no creen en este tipo de metodologías, pero yo les digo cuando se vive y cuando se aplica es cuando se genera el resultado. Entonces, yo los invito a que conozcan también este tema de andragogía y puedan desarrollar estrategias que les ayuden verdaderamente a cumplir objetivos. Y me di cuenta que muchas personas se quedaban con una capacitación muy chévere, pero ¿cómo la pongo en práctica en mi organización? Es lo más importante. O sea, por ahí muchas veces, o sea, te lo explico con plastilina, que se de por sí genera un impacto, porque la gente dice, ¿cómo donde explica algo? Que es una prevención en riesgo laboral y con plastilina. Y con plastilina. Como que genera un impacto y un vamos, es decir, ¿qué me queda decir con todo esto y cómo lo aplico? Ajá. Y bueno, entonces, cuando se enseña esta metodología, ya se dan cuenta de que, ah, claro, conocimiento es aquel conocimiento que necesito que aprenda el trabajador. Ejemplo, yo necesito que aprenda a utilizar adecuadamente los equipos de protección personal si está haciendo una actividad de alto riesgo, por ejemplo, en altura. Yo necesito que sepa cuáles son los procedimientos, cuáles son sus responsabilidades y las obligaciones. Estoy dando el conocimiento que es lo primero, ¿no? Pero no saturar con un lenguaje, digámoslo así, a un trabajador de pronto técnico, sino que lograr ese conocimiento para que después llegue a la siguiente fase, que es la aplicación. O sea, es llevarla al campo. Y llevarla al campo significa que después de pasar con el conocimiento, se le dice al trabajador cómo se hace en campo, cómo es que se verifica de manera, a través de la observación también, la aplicación de ese conocimiento. Por ejemplo, esa explicación o esa ponerlo en opción, ¿esto lo van haciendo también como un simulacro? Sí, dependiendo de lo que necesite la empresa, ¿no? Estas capacitaciones se desarrollan también teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, ¿no? Se escucha mucho qué es lo que quiere la empresa y cuál es el objetivo para nosotros cumplir ese objetivo y se llegue a demostrar que se reduce accidentes, se previene enfermedades ocupacionales. Entonces, en la práctica se lleva la aplicación, ya puede ser herramientas tecnológicas, la utilización de herramientas tecnológicas para aplicar el conocimiento, puede ser en la práctica de manera presencial o ahorita remota también, también se pueden utilizar estas herramientas de aplicación, pero realmente es cómo es que se vive en la empresa esa aplicación, cómo es lo que quiere. Y luego viene la fase de la toma de conciencia y es ahí donde viene la plastilina. Y la plastilina, pues es hacer una especie de ejercicio donde se le dan herramientas a los participantes que son plastilinas y herramientas para que construyan escenarios. Escenarios y dependiendo de la capacitación, son varios tipos de escenarios, prevención de accidentes laborales. Por ejemplo, unos términos tan técnicos y a veces tan complicados es enseñarle al trabajador cuál es la matriz hiper. Entonces, dice, ¿qué es matriz hiper? ¿No es esto qué es? Entonces, se le dice, se le enseña el conocimiento, se le indica la aplicación en la empresa y luego viene el que ellos apliquen ese conocimiento con la plastilina. Yo los estoy evaluando de una vez, estoy evaluando sin que ellos se den cuenta que yo estoy evaluando su conocimiento. Cuando tú entregas la plastilina, tú no te imaginas las caras que ves. Volvés a ser labio, volvés a ser labio. O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero he visto caras de sorpresa, he visto caras felices, porque no sé, te imaginas, se pasa el tiempo en el momento que ellos construyen los escenarios, escenifican su puesto de trabajo, escenifican las medidas de prevención que deben que tener en cuenta y escenifican también el conocimiento que han recibido. Y fuera de eso, es una terapia, es una terapia para ellos porque después ellos me dicen, ¿cuándo es que va a volver? ¿Cuándo? Claro, porque uno escucha antes, es otra vez una capacitación, otra vez el mismo tema, otra vez. Ya somos expertos. Tecnológico, técnico y todo lo que es relacionado a lo técnico. A lo técnico, otra vez, ¿no? Y llega la plastilina y te digo que ha generado cambios muy significativos en las empresas porque hasta se han modificado y cambiado procesos porque ellos mismos se dieron cuenta que habían identificado unos peligros y no estaban contemplados en una evaluación de riesgos. Es más, el mismo trabajador aportó en ese, viene la fase de retroalimentación, ¿no? Es escuchar qué es lo que aprendió, ese aprendizaje, teniendo en cuenta el conocimiento, la visión, el análisis, la retroalimentación de ese conocimiento. Es decir, estamos poniendo en práctica lo capacitado y llevándolo... Una toma de conciencia. O sea, eso es decir, bueno, escucho, una capacitación mal, es pago, bueno, tengo que escuchar. Y cuando realmente le decís, bueno, a ver, aplicarlo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo manejarías? Y al empezar eso, a palparlo, a decir, a ver, no, este problema yo lo solucioné de esta forma. O este problema me traería un conflicto o un accidente, está en la toma de conciencia, quizás a tomar conciencia. Claro, y es que en el conocimiento también ponemos ejemplos claros y reales, ¿no? Porque la persona que llegue a dar este tipo de capacitaciones también tiene que tener el conocimiento, una base legal, o sea, no es porque se invente uno un tema, no es que detrás de esa preparación viene una base legal, un estudio, una investigación, ¿no? Es preparar un tema que sea dado responsablemente y a la vez también el trabajador aporte. Y yo te digo, yo he aprendido con ellos. Es una herramienta que le ayuda al facilitador no solamente a enseñar, sino a aprender de los trabajadores. Y por eso me gusta mucho de quienes participen en este tipo de capacitaciones esté el jefe, el prevencionista, el supervisor, porque él se va a dar cuenta que el mismo trabajador no le da miedo decir lo que piensa con relación a la prevención de riesgos por temor a ser votado de su centro de trabajo. Y es en ese momento en donde ellos se sienten en un ambiente en el cual, en ese ambiente, se sienten respetados, valorados, escuchados, y de una u otra forma ellos tienen una manera de participar sin ser juzgados. Entonces, ahí es donde ese conocimiento y esa experiencia de ellos que es tan valiosa les va a ayudar a los supervisores, a los jefes, a ver de una manera diferente de cómo puedo integrar algo que es un estándar, una obligación. A través de ese conocimiento se vuelve una forma de mejorar los procesos aplicando la escucha activa de ellos. No te imaginas. Yo tengo una preguntita con respecto a lo que estamos hablando. Ajá. Dice, hola Andrea, Sabrina dice, hola Andrea, ¿no te pasó que algún trabajador se rehusó a la propuesta en la capacitación? ¿Cómo ha sido el rechazo que pueda tener un empleado? Claro que sí me pasó, pero pues utilicé una de las estrategias de conocimiento y que es sobre seguridad basada en el conocimiento, de un amigo también muy estudiado en esos temas, conocido, Christopher, él me decía que es claro, todos somos reacios, ¿no? Todas las personas son reacias a ver algo nuevo y el miedo, el miedo a no hacer esas cosas pues genera esa incertidumbre, el temor, el miedo. Y si lo tuve y como hice, pues hablo yo de, yo hablo siempre de persuasión positiva que es una de las herramientas utilizadas en la seguridad basada en el comportamiento y que es la persuasión positiva. Claro, como yo les vi, y sobre todo esto pasa en los trabajadores que tienen entre 45 y más años, ¿no? Algunos de ellos tienen algún tema de, porque ellos tienen su experiencia y coger la plastilina, yo no entendía, ¿no? No entendía claro por qué son tan reacios, debe ser algo de su infancia, ¿no? Debe ser algo de su infancia, pero entonces les decía, pero ¿por qué no lo realizas, no? Pero si un niño puede, ¿por qué tú no? Y cuando yo le hacía esa la persuasión positiva, es decirle, como ponerle un reto, ¿no? Le estoy poniendo un reto y claro, esta persuasión positiva se utiliza, yo la he utilizado también cuando queremos cambiar las aptitudes de los trabajadores que no quieren usar el equipo de protección personal. Entonces la estaba aplicando también en mi metodología para ver si funcionaba y resulta que sí, sí funciona porque después son ellos los que le enseñan a los que no saben. Después tú los ves, no quiere que se termine la clase, o sea, tú los ves cogiendo la plastilina y parecen artistas, no te imaginas que ese cambio de esa actitud negativa se volvió a impositiva y se dio cuenta que era una herramienta en la cual pues se podían pues manejar, trabajar y para beneficio propio y de los compañeros. Sí, pero sí, claro, hay redacciones que no y hay alguna, mira, me pasó una vez, sobre todo cuando estaba manejando un tema de medio ambiente en el cual les estaba enseñando un tema muy técnico con relación al manejo de residuos. Entonces, claro, se estaba armando el escenario de las plantas de tratamiento residual y yo veía a una de las compañeras porque se hizo una reunión para hacer los escenarios y no quería trabajar la plastilina. No, no, yo explico, yo explico. Cuando fue que vio que los compañeros estaban trabajando la plastilina, ella armó solita una planta de tratamiento y fue ella la que explicó cómo se manejaban los residuos porque ese era su rol. Entonces, ¿sabes qué pasó? El conocimiento de ella se lo transmitió a los compañeros que no tenían esa experiencia. Entonces, aquí yo rompemos, rompemos un paradigma también y es el que se dice que no se puede mezclar trabajadores que tienen mucha experiencia con los que están iniciando. Al contrario, esto es un paradigma que se tiene que romper y lo compruebo con esta metodología porque el que tiene experiencia y conocimiento le va a enseñar al que está iniciando y le está transmitiendo ese conocimiento. Entonces, hay que romper ese paradigma y romper también el paradigma de que a un adulto no se le puede enseñar no se le puede enseñar con plastilina porque eso es cuestión de niños. También rompemos ese paradigma porque mira el resultado que ha traído esta metodología que la vengo aplicando ya casi unos 4 o 5 años y pues han tenido resultados positivos. Y te comento, esto lo he aplicado en las compañías de bomberos. No te imaginas esa experiencia tan bonita, tan maravillosa que he tenido con los bomberos voluntarios de Santa Rosa, de Piura, Perú. La hemos trabajado sobre todo temas muy específicos en donde integramos el liderazgo porque también hay temas que se pueden trabajar aparte de los temas como de prevención de riesgos. integramos el liderazgo, el trabajo en equipo para la conformación de comandos de emergencia. Y fue maravilloso realmente porque de verdad que trabajar con ellos es muy especial y se vivió una experiencia muy bonita en este tipo de capacitaciones. Pero aquí me están preguntando, dice, si puedes dar un ejemplo de un cambio que haya sido radical en la aplicación de estas herramientas. ¿Algún caso que haya sido impactante? Ah, ya. Sí, tengo varios, pero voy a darte el ejemplo de uno. Esto me pasa mucho es cuando estoy, por ejemplo, enseñando lo que es peligros y riesgos es el tema de matriz hiper. Entonces, cuando les damos el conocimiento, cuando se identifican los peligros, cuáles son los peligros, al momento de hacer ya la fase de toma de conciencia que ya el escenario, la escenificación de los peligros asociados a su puesto de trabajo, me pasó que en esa ocasión estábamos explicando sobre los peligros psicosociales, ¿no? Y uno de los trabajadores identificó que en su puesto de trabajo había un factor que le causaba estrés laboral y era el ruido de una máquina, de una herramienta, pero en la matriz hiper de la empresa no estaba identificado este peligro. Entonces, a raíz de esa capacitación se modificó la matriz hiper y se vio la manera de cómo, o sea, la herramienta de prevención para que ese ruido y esa herramienta no le causara estrés y no estaba identificado. Así también me pasó, eso me pasó en Perú, en Ecuador, me pasó también en una empresa que no había identificado un peligro biológico dentro de los factores y eso dio oportunidad para mejorar el procedimiento y para mejorar la matriz hiper. Aquí, Juanita me está diciendo, dice, está muy lindo todo esto de la andragógica, pero ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que va en la caja de los amientos? Bueno, este, ¿qué va? Uy, tengo un montonón de cosas, esto pues lo brindamos en las capacitaciones, ¿no? Pero, bueno, tengo muchas cosas, tengo, imagínate, aquí tengo los cordones, es para identificar la sintomatología y la clasificación de riesgos de COVID-19, explicamos cuáles son los síntomas, cómo se identifican estos síntomas y a través de esta sintomatología pues se explica cuáles son los equipos de protección personal que tienen que utilizar. Tenemos otra, aquí voy a sacar otra, otra, este es Anonymous y te lo explico con Anonymous, es también parte de la metodología andragógica, Anonymous tiene su propia página de Facebook y también en YouTube, Anonymous lo que hace es explicar el conocimiento y tener atracción sobre lo desconocido, ¿no? Entonces, la atención que se le da a los trabajadores es un nuevo proyecto que tenemos, es para que el trabajador de manera sencilla a través de videos, porque ahora nos toca explicar también de manera remota, con videos, con carteles, de manera práctica explicarle y de manera corta también las herramientas de prevención, entonces hay una recordación del trabajador, ¡ay! me lo explicó Anonymous, ¿eh? ¡ay! sí, ya me acuerdo, entonces de manera muy corta se le explica medidas de prevención, como el uso de mascarillas, como el distanciamiento, como las medidas de prevención incluso de los peligros ergonómicos, tenemos acá el, voy a sacar otra herramienta, esta es una herramienta en la cual hemos utilizado el conocimiento del Stop COVID-19, es explicarle, por ejemplo, a los que implementan un plan de vigilancia y prevención, las estrategias para implementar protocolos en la prevención de riesgos de COVID-19, ¿no? esas estrategias están de cómo ponerle Stop al COVID-19 desde que ingresa un trabajador al centro laboral, cuáles son los pasos a seguir teniendo en cuenta unas metodologías de planificación y de mitigación y contención y seguir, es seguir darle continuidad a esos protocolos a través de la vigilancia epidemiológica, entonces se le explica el conocimiento y se le da las herramientas de cómo aplicarlo en el centro laboral, cuáles son esas recomendaciones, ¿qué más tengo en mi caja de herramientas? Bueno, las... Disculpame, Andrea, con respecto a lo que estábamos hablando del COVID, acá hay una preguntita que dice ¿cómo se ha manejado, cómo lo manejas al tema del COVID en los trabajadores? Ah, ya, bueno. Bueno, yo voy a hablar, hay muchas formas de dar este conocimiento, pero voy a darte un ejemplo muy claro. Cuando empezó el tema de la pandemia, claro, nosotros los que nos dedicamos a la prevención, estábamos preocupados de cómo transmitir el conocimiento porque esto era nuevo para todos, no es que nosotros estuviéramos preparados, sino teníamos una base de prevención, es más, el Estado tampoco sabía o el Estado tampoco sabía qué herramientas utilizar o qué protocolos implementar. Entonces, yo empecé a decirme, me preguntaba ¿y ahora qué vamos a hacer? Estamos en cuarentena, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Nos tenemos que transformar, tenemos que pasar, hemos pasado a una era de la transformación porque no podemos darlo presencialmente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en base a eso, digo, pues, la metodología Qatar tiene que aplicarse presencial o remota, o sea, tiene que ser porque si no, entonces no va a pasar esa transición. Y al momento de evaluar cómo íbamos a hacerlo, aplicamos la metodología Qatar, conocimiento, aplicamos lo que se necesita en el centro laboral, es decir, cómo se va a aplicar, entonces, les enseñamos a los trabajadores a cómo tomarse la temperatura porque esto es una parte fundamental de la mitigación, cómo utilizar el termómetro, les enseñamos también cómo utilizar las herramientas, esta herramienta que es importantísima, que es el pulsímetro para poder medir el nivel de oxígeno y el número de pulsaciones que tiene el corazón, es importante en las herramientas del conocimiento, es la aplicación del conocimiento, y el tema de cómo ponerlo en práctica, incluso hasta con plastilina, me ha tocado hacer a mí el escenario de plastilina, si es un mapa de riesgos de las empresas porque algunas de las empresas no tenían un mapa de riesgos, o sea, algunas empresas no tienen implementados un sistema de salud y seguridad, y con plastilina hice el video plastilina de cuando ingresa al trabajador al centro laboral, el puntos de higiene y desinfección al ingreso, las medidas de prevención en cada una de las áreas, dónde va a estar clasificado o dónde van a encontrar los puntos de disposición inicial de los residuos biocontaminados y en plastilina porque la empresa pues no tenía un mapa de riesgos, pero mira que de una manera sencilla el trabajador se dio cuenta cómo aplicar estos protocolos que están en un documento muy técnico, ah, mira, aquí está el escenario, esto es lo que tenemos que hacer y aquí está la recordación, ¿no? Y cuando tú pones un video otra vez de manera remota, pues el trabajador va a ver de manera diferente cómo es realidad, cómo es lo que se aplica y va a tener la recordación porque bien que mal va a quedar, ay, esto me lo enseñaron con plastilina y estos son los protocolos que voy a seguir y estoy transmitiendo si te das cuenta, estoy mostrándole los instrumentos, o sea, aplicándole los instrumentos de cómo se hace, cómo se aplica de manera interactiva y al final de esa capacitación se le pregunta al trabajador, se le dice ¿qué recomendaciones tienes para mejorar estos protocolos? porque esto se presenta también ante un comité de salud y seguridad si la empresa tiene un comité y el trabajador, la enfermera, el enfermero o el médico ocupacional también participa en la capacitación para mejorar lo que está establecido y aquí se cumple pues con la mitodología CATAR y tiene los resultados óptimos. Claro, esto se necesita de tener observación, después viene la parte de la observación y del seguimiento para ver si se cumple con lo que se estableció en una capacitación o en un plan. La verdad que es muy interesante y da para mucho más pero bueno, es medio tiranito y ya se nos está cumpliendo el tiempo. La verdad me encantó, me gustó que como hacemos con todas las charlas le des un regalo a las personas haciendo un resumen o qué regalo le puedes dar para que se den esta charla consigo adentro en el corazón. Bueno, yo voy a darles dos regalos porque hoy estoy regalada, hoy estoy regalada, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el primer regalo? El primer regalo es con el que empezamos las mañanas con los trabajadores cuando hacemos por ejemplo capacitaciones tan temprano hacemos una parte de pausas remotas y pues estas pasas remotas ¿para qué le sirve al trabajador? Miren, yo aquí les presento a Manuelito. Manuelito es un trabajador que está una jornada más de ocho horas con una posición incluso inadecuada y Manuelito pues tiene lumbalgias, trastornos musculoesqueléticos y esto es basado en los monitoreos que se le hace a Manuelito para saber cómo está su condición de salud. Entonces, para prevenir que Manuelito o Manuelita tenga esta situación o condición incluso hay una enfermedad conocida como síndrome del túnel carpiano que es la inflamación de los vasos en la muñeca y pues esto puede generar una incapacidad y si nosotros como prevencionistas no implementamos controles si nosotros no vigilamos la salud del trabajador pues estas lesiones para Manuelito pueden generar trastornos que puedan ocasionar una incapacidad. Entonces, por eso es que les voy a regalar miren que yo aquí ya estoy aplicando el conocimiento ya estoy aplicando la metodología entonces vamos a aplicar las herramientas así que vamos a seguir a Manuelito así que Roxana y a todos los participantes que nos están viendo por favor pónganse cómodos relájense relájense que vamos a hacer un poco de pausas remotas con Manuelito el ergonomito ok vamos a levantar las manos posición de Manuel manos arriba Roxana muy bien manos abajo al frente ok ahora Manuelito va a subir y bajar las manos por favor sube y exactamente sube y baja ok ahora Manuelito sube las manos otra vez ok llevamos hacia atrás de la cabeza las manos eso la otra mano listo y vamos a dar vuelta cabeza la cabeza vamos a darle movimiento exactamente lado derecho lado izquierdo ok manos al frente de nuevo como estamos sentados ahora vamos a hacer ejercicios a la pierna posición derecha ángulo de 90 grados y lo que hacemos es subir y bajar los pies así movimiento como si si eso vamos a hacer el ejercicio a los pies el otro pie subimos y bajamos bien ese es mi regalo el día de hoy ¿cómo se sienten? ¿cómo te sientes? la verdad es que te distendes un montón ok vamos a porque uno está sentado porque uno está sentado constantemente esta parte se tensa toda esta parte por ahí uno dice sí estoy sentado bien y cuando te das cuenta estás así y bueno sí y es más tú no te das cuenta pero pasas más de 8 horas si estás haciendo actividades remotas y las dolencias son después más graves si no si no tienes medidas de prevención y pues estos ejercicios los puedes hacer antes de iniciar tu jornada durante cada 3 horas o antes de terminar tu jornada vamos con el segundo regalo ¿qué dices Roxana? el segundo regalito hoy estamos regalones ¡ay sí! ves Roxana tú lo que me haces hacer ¿no? bueno voy a regalarles yo le he denominado pausas remotas pero esto es considerado una pausa emotiva ¿por qué? porque siempre que se digamos que iniciamos una capacitación en estos momentos yo te cuento que tuve tuve momentos de ¿cómo te digo? de poder visualizar a través de estas pantallas cuando tú capacitas a los trabajadores la angustia el miedo el temor y muchos de ellos detrás de esa pantalla pues están haciendo sus actividades de manera presencial y existe un temor ¿cierto? el temor de contagiarse el temor de llevar esta enfermedad a sus casas situaciones complicadas situaciones económicas difíciles el fallecimiento de algún familiar entonces yo considero importante el que antes de empezar una serie de capacitaciones o entrenamiento se vea la parte emocional la parte de tocar ese miedo y transformarlo de manera positiva al trabajador para que sienta que en la empresa es una empresa que se preocupa por ellos que es una empresa que tiene las herramientas indispensables para poder atender cualquier situación que se presente en la organización es por eso que he desarrollado las pausas emotivas que es de una otra forma darle conocimiento también al trabajador de ese trabajo en equipo de ese aliento de esa motivación así que la pausa remota es un relato es un relato y ese relato ustedes lo pueden diseñar para motivar al trabajador para poder llevar de una otra manera el cambio en el ser emocional y voy a hacerles el relato ese es mi regalo y con eso pues vamos a concluir esta entrevista tan interesante con nuestra amiga Roxana y les voy a dejar aquí entonces el relato de un capitán a sus tripulantes cierto día un capitán quería un gran cambio en su tripulación cansado de ver el pesimismo el estado de confort y el desgano tomó el timón del barco y les dijo hoy marcaremos una línea en el cielo para recordar que no somos perfectos pero que en el trabajo en equipo es dignificante fortalece y nos tiene a flote hemos cometido errores por creer saberlo todo y poder tampoco pero lo más importante es que de los errores aprendemos y por ello hemos salido a flotes en dificultades y tormentas más grandes y es por ustedes y por sus familias que estamos luchando es un desafío constante y agotador pero siempre unidos encontramos la luz en el camino y enfrentamos las olas más fuertes la escasez y la angustia de los nuevos desafíos tenemos que prepararnos para los nuevos horizontes disciplina constante hábitos de lucha y compromiso dejar de señalar los errores de los demás actuar con firmeza dedicación optimismo colaboración y tolerancia mi tiempo es limitado y no viviría en paz si este gran barco llegara a su fin sería un gran fracaso seguimos en la lucha juntos hasta el final actuemos no dejemos de soñar luchemos hasta el final la satisfacción es infinita cuando alcanzamos el objetivo con un mundo nuestra felicidad muy bueno me encantó me encantó muchísimas gracias la verdad que fue un honor que estés con nosotros me gustó muchísimo es una una nueva herramienta para que puedan aplicar todos y como siempre le decimos bueno en estos casos prevenir es mucho mejor mucho más económico que lamentar que lamentar que lamentar emergencia sanitaria así que bueno si alguien te quiere contactar contarnos estás en las redes sociales como figuras si bueno te cuento que voy a dejar con una frase de anónimos es la frase con que él termina sus videos y es la frase de él es si las vidas quieres salvar prevenir es el momento de actuar si no te come el coco y bueno como me encuentran en facebook como andrea niño o como in the mind consult en perú en instagram me encuentran como andrea guión bajo niño guión bajo vergara en youtube también me pueden encontrar como por las rutas de los trinorma y también en facebook encuentran la página de te lo explico con plastilina hseq también encuentran me pueden encontrar bueno muchísimas gracias la verdad como te vuelvo a repetir fue un honor que te conozco gracias a ti nos veremos en un próximo encuentro esto da para mucho más así que nos gustaría y estaremos encantados de recibirte nuevamente en el momento que puedas y bueno muchas gracias gracias a los participantes también muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más y bueno nos estamos viendo en un próximo encuentro no te olvides de suscribirte a nuestro canal para poder recibir y todos los cursos para hacer y charlas que vamos a seguir viendo un próximo encuentro y Gracias por ver el video.